El viernes 15 de septiembre, en el auditorio de nuestra universidad, tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. Esta vez, la banda invitada fue Santo en Bomba. Esta actividad, gratuita y abierta a la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La verdad que es una experiencia linda, que nos suma. Somos una banda que tratamos de fusionar ritmo y tratamos de transmitir algún mensaje con la música que hacemos. Y estamos con bastantes fechas ahora. Ahora hay mucha actividad social, de la cual somos activos siempre. Y bueno, estamos participando de todo lo que es la recaudación de plata para las chicas que viajen al encuentro de mujeres. Después, bueno, sí, hay bastantes fechas. Estamos trabajando con nuestro segundo material. El primero ya fue en el 2015. Este año empezamos a trabajar con temas que habían quedado fuera del primer material, que habrán sido tres o cuatro. Y bueno, decidimos este año embarcarnos en el nuevo disco que sería para fines de este año. Si Dios quiere, eso todo sale bien. Bueno, entre fecha y fecha, ensayo y ensayo, hay mucho trabajo. ¡Suscríbete al canal!